Una vez más como ciudadanos, es muy importante que todos, más allá de las funciones, representaciones y ideologías, estemos presentes en el espacio público que hoy es la calle, para que como ciudadanos no solamente defendamos derechos, sino que asumamos obligaciones. La participación es la mínima que tenemos que tomar cuando está en riesgo, ya no la democracia, que la preservamos y cuidamos, sino la república. Porque los tres poderes independientes del Estado están siendo vulnerados. Ya los diputados y senadores votan por obediencia debida, sin debate, al libro cerrado, y ahora van por la justicia. Y si nos quedamos sin justicia, nos quedamos sin libertad, sin república y sin futuro. Por eso, tan importante es que todos estemos presentes, expresando con nuestra voz, el clamor de un pueblo y también la necesidad de un futuro mejor.